Bueno, comenzamos Bienvenidos sean hermanos y hermanas a un nuevo video aquí en su canal, querido Luigi Lom Para muchos seré Luis, para otros seré Emiliano, para otros seré el pendejo del... Nada es cierto, pero pues hay uno que otro me conoce, entonces pues sean bienvenidos Si llegas aquí, se mueve un poco la cámara, creo que dejaré el micrófono Ok, está un poco improvisado ahora el tripié porque se nos cayó No se nos cayó, se rompió, entonces salió Vertka Y ahorita estamos improvisando, estoy improvisando con unas cajas Que les dejaré una foto aquí para que estén viendo cómo está este pet No es por hacerla por mame, pero estábamos grabando O sea, ven esas cajas donde están, tío Ahí, estas cajas las pusimos como... Quítate, quítate tu madre Esas cajas las pusimos como tripié, así que ese es el pequeño corte informativo Regresamos con Luis del bien pleno Pero sí, ese chingo el tripié, yo creo que en unas semanas lo arreglo Por lo mientras hay que improvisar y seguir subiendo estos videos diarios ¿Por qué hijos no? Pero bueno, yo soy Luigi Lomb, yo soy Luis Y seas, que seas bienvenido a un nuevo video Aquí en tu canal querido Luigi News Y antes que nada, muchas gracias por todo el apoyo Se ve, se nota muy cabrón que la gente está viendo demasiado los videos Y eso para mí es muy, muy chingón Neta, muchas gracias de corazón Pero no nos alargamos más porque tenemos una noticia muy jugosa Varias noticias jugosas Así que vamos a comenzar Y... bye Bueno hermanos y hermanas Vamos con la noticia, la fundamental La noticia de la década Y qué fue lo que pasó Como recuerdan fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos Y iba ahí como que algo muy raro Porque iba ganando Joe Biden Pero Donald Trump tenía más elecciones a favor que todo Ojo, no eran específicas No eran ya elecciones justas sino probables Entonces hay que informar Y creo que ya todos lo saben Fue una mega noticia Que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos Ganó a 271 votos a favor Y wey, qué chingón En verdad, qué chingón que haya sucedido así Y más que nada obviamente Porque nos beneficiará a los mexicanos Tal vez a todos los latinoamericanos No se sabe Entonces será ver qué sucede con Joe Biden Ganó y su discurso de victoria Fue pues yo creo que lo justo Lo que la gente necesitaba escuchar Y fue que no se debe que separar en estos momentos Su país en dos Sino unificarse Ser juntos Estados Unidos Sino una parte roja y la otra parte azul Eso ahorita no debe que ser Y qué chingón que lo haya dicho con esas palabras Y esperemos Recuerden que le quedan tres meses todavía a Donald Trump Para estar en la presidencia Y ya de ahí la tiene que entregar Y qué fue de Donald Trump Bueno, obviamente Fue como Pinches mamadas Estaban haciendo trampa Los votos son falsos Y cuando no Fue la verdad Una elección muy justa Y que se dio De la forma Mejor posible Que se pudo haber dado Ahora Te estarás preguntando Y ojo Piensan que solamente estuvo Joe Biden Y Donald Trump a favor Para las elecciones Pero no Kanye West Si estuvo presente Para las elecciones Y es que No me enteré Si estuvo presente Para las elecciones Y ahí te va Un dato curioso Que vas a sacar Datos curiosos Por cada Luigi News nuevo Y el dato curioso Del día de hoy Es que Seis mil Personas Votaron por Kanye West En las elecciones Así es Estuvo presente En las elecciones Kanye West Yo pensaba que No Pudo haber entrado Pero sí Entró No sé si lo pueden Haber como afortunado Desafortunada Ahí estábamos hablando En el ChupiStream De la anterior semana Que sus propuestas Eran muy extrañas Que ni creo que eran Propuestas como tal Así que Sí Seis mil personas Votaron por él Y ese fue El dato curioso Del día de hoy Y Que Yo siento La verdad Bien que haya ganado Joe Biden Porque Donald Trump Si seguía En la presidencia Era Era muy muy Probable que Las cosas Iban a seguir De mal a peor Pero bueno Tampoco es como Dejar todo a favor A Joe Biden Hay que ver Cómo va a generarse A desarrollarse Siendo el presidente Número 46 De los Estados Unidos De América Entonces Solamente Queda esperar A ver Cómo están Sus propuestas Y más que nada Cómo va su evolución Durante su candidatura Bueno Ya no Es candidatura Ya es presidente Así que Vamos a ver Cómo le dan Su presidencia La número 46 De los Estados Unidos Bueno gente Vamos a abrir Una nueva sección De noticias Ya que Sucede muchas huevadas Aquí en México Entonces Vamos a abrir Una nueva sección Llamada México lindo y querido Y ¿Por qué? Qué cosas bonitas Nos depara México Bueno gente Créanme que La mayoría de los casos No es así Y más que nada Aunque tengamos Una gastronomía Chingona Una cultura Muy buena Lamentablemente Hay que En verdad Que Demostrar Que no todo Es miel sobre hojuelas Y que hay cosas Que están mal En el país Y esta sección Va a ser para remarcar Esas cosas Que están mal Esas cosas Que no deberían Que ser Que Seguimos Estando En un Agujero Estamos en el hoyo Y no queremos salir De ahí Entonces Eso es la sección De México lindo y querido Para remarcar Todos esos sucesos Que hacen que No progresemos No avancemos Como un país Entonces Pues vamos A comenzar Gente ¿Qué sucedió? Justo El 9 de noviembre Hace dos días Para los que están viendo Este video Sucedió Una protesta Feminista En Cancún Que Esta protesta Se dio Por la muerte De una joven Llamada Bianca Alejandrina Lorenzana Esta joven Murió por un Feminicidio Se dio Muy mal La verdad Todo esto Y justamente En la protesta Que era una protesta Pacífica Que ya sabemos Que estas protestas Pacíficas No son Siempre Hay que remarcar La violencia Que tiene Cada una De ellas Y más que nada Los problemas Que surgen Dentro de estas Protestas Entonces Pues Llegaron Policías A la zona Donde estaba Haciendo Esta protesta Y Dieron Disparos Al aire Metieron Tiros Al aire Si no sabes A qué me refiero Pues dispararon Armas Al aire Así es Como lo Acabas de Escuchar Obviamente Esto es Ilegal Es Ilegal Isísimo Porque Simplemente No puedes Hacer Un uso De un Arma De fuego Si La persona En este Caso El policía No está Bajo Riesgo Bajo Amenaza De riesgo De muerte Ojo Hasta eso Si se encuentra Bajo amenaza De riesgo De morir Puede hacer Uso Del arma Y si hay Alguien Aquí Viéndome Que me Pueda Ayudar En esto Que tenga Conocimiento Sobre esto Por favor Dejen Su comentario Platíquemelo Oye Luis Fíjate Que Las No son Así Son Distintas Me ayudaría Mucho Hacer una Retroalimentación De todo esto Entonces Fueron Varios Disparos Al aire Los que Dieron Y Terminó En dos Heridos Dos Reporteros Estaban En la Zona Obviamente Reportando Debidamente A sus Noticieros Fue Lamentable Uno Recibió Una Herida En el Hombro Y Otra Reportera Recibió Una Herida En el Pie Que Lamentable Que Sucedan Ese Tipo De Cosas Y Más Que Nada Que Se Haya Hablado Con Los Policías Están Los Videos No Creo Dejarlos Porque Me Meten Un Copyright Del Huevo Entonces Simplemente Vamos a Dejar Unas Imágenes Por Acá No Se Si Pueda Subir Algún Video Si Esto Tenga Consecuencias Dentro De Pero Bueno Que Feo Que Hayan Sucedido Estas Cosas Y Más Que Cuando Seen Protestas De Este Estilo Tenga Que Surgir Una Violencia De Por Medio Ninguna Protesta Va Terminar Bien Y Eso Ya Se Sabe O Sea Las Guerras No Se Dan Pacíficamente Entonces Va A Terminar En Violencia Pero Para Que La Policía Las Personas Que Cuidan A La Población Estén Estén Lastimando A la Misma Es Como Huey Que Feo Y Por Eso Es Esta Sección México Lindo Y Querido Y Que Pienses Al Respecto Que Pienses De Lo Sucedido Yo Creo Que Dejaré Un Video Si Es Que Puedo Para Que Más Que Nada Estén Viendo Lo Que Sucedió En Cancún Y Cómo Se Desarrollaron Estas Protestas Pero No Deberían Que Ser Así Las Cosas Deberían Que Cambiar Y Si Están Estas Protestas Es Por Algo No Solamente La Gente Se Va Manifestar Porque Si Acabo De Decirlo El Feminicidio Está Muy Presente Y Debemos Que Tener Un Cambio Si No Las Cosas Van A Ponerse Todavía Peor Y En Muchos Aspectos Recordemos Que Es Una Gota Que Derrama El Vaso Hay Un Problema Que Sobresale Entre Todos Y Este Hace Que Todos Los Demás Estayan Entonces Debe Que Haber Un Cambio Para Que Mejoran Las Cosas Si Es Que Lo De Eficacia Y Esto Que Significa Que Esta Vacuna Probablemente Sea Mejor Que Muchas Que Tenemos Actualmente Como La Influencia Sabían Que No Tiene Una Eficacia Del 90% Pero No Se Lo Digan A La Población Ustedes Calladitos Pero Bueno Así Es Esta Vacuna Tiene Más De Un 90% De Eficacia Y Que Chingón Que Así Suceda Pero El Subsecretario De Salud El Poderosísimo Hugo López Gatell Es Que Muy Probablemente Estas Vacunas No Vayan A Llegar Así De Fácil Como Crees No 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 Papacito Ya Que Estas Vacunas Deben Que Tener Un Trato Muy Especial Y Ciertas Restricciones Que Deben Que Llevar Entonces Si Las Vacunas No Se Pueden Manejar Tan Fácilmente No Les Van A Dar El Permiso Pues Obviamente Que Deben Que Llevar En Este Caso También Incluyendo El De La Cofepris Que La Cofepris Debe Que Avalar Que Sea Una Vacuna Segura Más Que Nada Y Que Sus Procesos De Fabricación Sean Adecuados Entonces Si Esto No Está No Va A Llegar Tan Fácil Como Crees Y Ahora Nos Pasamos Del Lado De Sputnik 5 Que Es La Vacuna Rusa Que Pasó Con Esa Vacuna Pues Resulta Ser Que Un Día Después Que Anuncia Pfizer Que Su Vacuna Tiene Más De Un 90% De Eficacia Llega Rusia A Decir Que Su Vacuna Tiene Igual Un 90% De Eficacia Más De Un 90% Entonces Que Curioso No Ahí Entra La Guerra Más Que Nada Comercial Para Ver Quien Va A Vender Primero La Vacuna En Este Caso Estados Unidos Ya Tiene Compradas Las Unidades De Pfizer Si Se Acuerdan Que En Un Noticiero Dijimos Que Ya Habían Comprado 100 Millones De Dosis Para Estados Unidos De Pfizer Entonces La Sputnik 5 Va A Llegar A México Así Es Va A Llegar A México Y Está En Segunda Fase Que Raro Y Se La Pusieron A Su Ejército Ruso Está Muy Curioso Pero Si Va Llegar La Vacuna Sputnik 5 Pero Alto Ahí Alto Ahí Gente Ya Que Esta Vacuna Solamente Se La Va A A La Población Que La Necesite Entonces Quien La Necesita Quien Crees Que La Necesite En Estos Momentos El Personal De Salud Así Es El Personal De Salud Igual El Ejército Mexicano Inclusive Administradores Gobernadores En este Caso Cuando Gobernadores No me Refiero Gobernadores De Un Estado No A Gobernadores De Todo El País Entonces Si La Vacuna Primero Se Debe Que Enfocar En Esta Zona Más Que Nada Con El Personal De Salud A Médicos A Enfermeros A Personal De Aseo En Verdad Que Estas Personas Administrativas Igual Se Les Debe Que Aplicar Primero Y Así Debe Que Ser A Todos A A Todas Personas De Salud Y Así Debe Que Ser Entonces Vamos A Esperar Que Pues Que 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 Piensas Coméntame En La Parte De Acá Abajo Que Fue Lo Que Te Interesó De Las Noticias Del Día De Hoy Si Hay Alguna Otra Que Te Interese Más Para Que Nosotros Te La Traigamos Para Que Te La Traigamos Aquí A Tu Noticiero Favorito Y Yo Soy Luigi Lomp Recuerda Suscribirte Al Canal Dejar Tu Like Y Esperen Se A Los 300 Suscriptores A Final De Año Yo Me Rapo Gente Y Lo Hago En Vivo Y Va A Venir Rodrigo Del Chupi Extreme Anterior A Raparme Porque Él Fue El Que Lo Propuso En Verdad Te Mando Un Fuerte Abrazo Desde Donde Estés Viendo Este Vídeo Te Quiero Mucho Te Me Cuidas Te Bañas Como Diría El Jampuls Chao Chupi 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 Gracias por ver el video.